Música Hola amigas, que tal? Bienvenidas en esta ocasión les traigo outfits muy modernos que están muy de moda actualmente. Les traje hermosas combinaciones con diferentes prendas. Esta hermosa galería de imágenes que les muestro encontrarán outfits con pantalones y faldas. Pueden lucir estas outfits en distintas ocasiones, por ejemplo en salidas casuales o elegantes. Música Música Espero y les guste mucho estos outfits. Regálame un like si lo fue. Las combinaciones que elegí para el día de hoy son variadas, elegantes, formales y también casuales. Muy sencillas. Música Música Todos estos outfits son prácticos de usar para todas las edades. Espero y les sirva mucho de inspiración para llevarlos en todo tipo de outfits. Música Espero y les haya gustado mucho todas estas combinaciones modernas de outfits. Regálame un like si lo fue y me encantaría que se suscribieran y que activen la campanita de notificaciones para que sean parte de esta familia. Las veo en un próximo video. Música